Ustedes recuerdan el caso de las holandesas, se los voy a estar presentando por aquí, desaparecidas en Panamá en 2014, pues en 2017 una estadounidense jovencita también fue asesinada en un área relativamente cerca y precisamente en un lugar montañoso. ¿Y qué se sabe en relación a estos dos casos? Analicemos datos de la prensa y jurídicos. Estás escuchando Cuéntame el Misterio. En el video, se los voy a dejar en la descripción, pudimos analizar que las holandesas fueron asesinadas en el 2014, pero tres años más tarde, en el 2017, Katherine Medallia Joannit fue asesinada y esto es lo más reciente. También Katherine fue asesinada en Isla Bastimentos, en el área de Boca del Toro y las holandesas fueron encontradas mientras caminaban por el sendero del pianista en el área de El Boquete. Entre estos dos lugares, la distancia es solamente 4.91 millas o 7.9 kilómetros, o sea, áreas bastante cercanas porque si va de un lado a otro serían unas tres horas o tres horas y media más o menos. Esto crea la sensación de que lo que le pasó a Katherine no debe estar lejos de lo que le pasó a las holandesas. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. Pero primero que todo, ¿quién era Katherine? Katherine Medallia Joannit, de 23 años, vivía en Nueva York. Su hobby era viajar por el mundo. A su corta edad, su hermano publicó que había visitado seis continentes, pero también era una buena estudiante y trabajadora. Ella se graduó de su high school en Nueva York para el 2011 y luego en el 2015 se graduó de la Universidad de Colombia con el título en literatura comparada. También trabajó como profesora en Vietnam y en una organización en Portugal a su tercer año de universidad, ayudando a personas con enfermedades mentales. ¿Pero qué pasó con Katherine? Porque hasta una semana antes de su muerte, ella publicó una foto en Instagram frente a una playa panameña y escribió Encontré el paraíso y se llama Isla Ina. Pues Katherine llegó al hostal en Isla Colón, Panamá, el 31 de enero. Aparentemente, según la información recopilada, se entendió que ella llegó con otra chica que conoció en Isla San Blas. Todo estaba bien hasta que un par de días después, el jueves 2 de febrero, salió del hostal sola en dirección a Playa Red Frog y nunca regresó. Según publica TVN 2017, es que al comprar los boletos para llegar a la playa Red Frog, en la playa Red Frog lleva ese nombre en honor a la rana, flecha roja y azul que habita en la isla. Bueno, pues al comprar estos boletos tiene dos opciones. La primera sería que pagarías 7 dólares porque te llevan en lancha a un punto conocido como Shortcut. De allí pagas 5 dólares adicionales para que puedas entrar a un área privada que según ellos es más cómoda y segura en la playa. La segunda opción que tienes y que de hecho muchos turistas eligen para poder ahorrar dinero es que pagan solamente 3 dólares por el viaje en lancha, pero este va hasta Isla Bastimentos. De allí no pagarías adicional porque tienes que caminar por el bosque pasando dos senderos. El primero te lleva a una playa que se llama Wizard, continúa caminando y entonces ves el segundo sendero que te llevaría a Red Frog. Por supuesto, esta alternativa, aunque solo pagas 3 dólares, es evidentemente más peligrosa. Pero hay otra pregunta, ¿quién se dio cuenta de la desaparición de Katherine? No se sabe si la chica que supuestamente andaba con Katherine, que se quedó en el hostal mientras Katherine iba a Red Frog, seguía en su cuarto o ya se había marchado, pero quien informó a las autoridades de su desaparición fueron los empleados del hostal, ya que cuando Katherine se fue para esa playa aquella mañana, había dicho que tenía la intención de regresar esa misma tarde, pero nunca lo hizo. De allí se inició la búsqueda al otro día, el 3 de febrero, y lamentablemente su cuerpo fue encontrado tres días después, el 5 de febrero, en Isla Bastimentos, esto en la provincia de Bocas del Toro. Los primeros informes indicaron que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Luego más tarde, en la autopsia se reveló que presentaba un golpe en la parte trasera de la cabeza, que fue provocado con una piedra. También tenía evidencia en los brazos de que había sido arrastrada, para luego acabar con su vida estrangulándola con la bata que uno utiliza encima del traje de baño para ir a la playa. Algo parecido a esto que están viendo en pantalla. Con todo esto dicho, se sugirió que fue planificado, y quien lo hizo conocía a la víctima. También se dijo que en el momento que fue atacada, caminaba por el primer sendero que se llama Wizard, que está en un área entre la playa Red Frog y la población de bastimentos. Esta área toma unos 30 minutos para caminarla. Con esta información haría sentido el que fue arrastrada de un lugar a otro por los suelos montañosos. Según el portal Panamá América, dijeron que se capturó al sospechoso luego de que la policía pidiera apoyo al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, o mejor conocido como CENAN. La foto que ven en pantalla es la información que proveyó la Procuraduría General de la Nación avisando el operativo y las medidas que se tomaron. Para la búsqueda llegó CENAN con lanchas y helicópteros, pero también fueron necesarias unas 30 unidades del Servicio Nacional de Fronteras, y a ellos se les unió la Policía Nacional y de Inteligencia. Adicional a todo esto, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 mil dólares para las personas que dieran detalles de lo sucedido. Gracias a todos estos esfuerzos y a las pruebas que se recopilaron, de acuerdo al portal La Estrella de Panamá, un joven de 17 años de edad fue capturado y juzgado en la jurisdicción penal de menores por homicidio, robo y violación. Luego, un año después, para el 2018, cuando el joven cumplió los 18 años de edad, el portal El Día informó que tras una apelación al Ministerio Público en Bocas del Toro, la sentencia se modificó y se le dio de 12 a 24 años de prisión al adolescente por ser responsable del crimen de Katherine. En el momento en que la familia, en Estados Unidos, tuvo el conocimiento de la situación, salieron de inmediato y el FBI también se unió al proceso. Pero debido a la búsqueda y a la falta de información clara, la familia fue retenida durante algunos de los viajes y llegó días después que habían encontrado a Katherine muerta. El cuerpo fue trasladado en helicóptero a la morgue y pudo ser identificada por sus hermanos. Aparentemente, por lo cercano que fue el caso de Katherine comparando con el caso de las holandesas, según cuenta el portal Mi Diario, se entiende que se habían divulgado informes que sugieren que ambos casos tenían algún tipo de vínculo. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos desmintió estas afirmaciones y las clarificó de falsas y sin fundamentos. En el comunicado oficial que ellos dan, la Embajada de Estados Unidos se enfatiza en que estos informes engañan al público panameño y estadounidense y representan una táctica cruel, pero solo ha servido para causar más dolor a la familia de Katherine. Ahora, el FBI está ayudando en la investigación, según indica The Journal News. La tragedia de Katherine medalla Joanette resalta los riesgos que pueden tener o enfrentar algunos viajeros. También la importancia de la seguridad y la comunicación que tuvo con los del hostal, ya que esto jugó un papel crucial en el desenlace de este caso tan doloroso. Y bueno, amigos, no olvides que con un like tuyo podemos continuar estos misterios. Te espero la próxima semana por aquí, por Cuéntame el Misterio.